Muchachos nos dejo el bus, hoy vamos a dormir aquí con el indio Lempira Yannori, yo voy a venir asaltando a Lempira con la cabeza enchutada Fíjate que hablando de eso, nosotros íbamos una vez para Tegucigal con Yannori Y salió Lempira con sin cabeza Y entonces nosotros como siempre vamos preguntando como se llama aquí, como se llama aquí, haciendo relajo ahí Así como veníamos hoy que, miren, miren les vamos a contar ahorita a verdad, estas mujeres, con estas mujeres nos van a sacar de los buses y después no los van a dejar viajar Miren, demasiado Lempira con Filomena venían cantando, venían vendiendo, imaginen que venían vendiendo productos que ni existen aquí todavía Y Dólar por más ajustes que venían ofreciendo a Dólar Yannori, lo más perro es que lo que pedían era dólar, ya no querían Lempira Y esto que venían a visitar es un lugar histórico de Lempira Yannori, ¿cómo van a dar esas vejigas? ¿Cómo las vamos a dar? Sí, a Dólar A Dólar o a Lempira? 15 por... Dólar ¡Ya no! Imaginen, solo los dólares piden Ya no dice Y de repente, ¿ustedes cómo van a hacer para soltarlos y suelto uno? ¿Ya no? ¿Qué sientes con esto? Es que... Bueno Un vez Lissandro les decía, que iba una señora, entonces nosotros íbamos preguntando cómo se llamaban los lugares Y dijo, llegamos a un lugar y dijo, ¿y cómo se llama? leímos a la señora, dijo Y entonces dijo la señora, aquí se llama Quiebra Pata, dijo Y entonces nosotros nos dio risa, y le dije, ¿y por qué se llama Quiebra Pata? dijo Dijo, es que aquí dijo, seiga vaca, o sea, hay gente y se quiebra la pata, dijo O sea, que es peligroso pasar ahí, porque va a fracturarse de ahí Y antes, yo tenía un amigo que era cobrador en un bus, ¿verdad? Y me cuenta que una vez... Tráigala Que me contó que una vez se había arruinado el bus en un lugar de estos Como nosotros no conocemos los lugares, a ver dónde será, y era más arriba o más abajo Ajá Y dice que... Entonces dice que se les arruinó el bus, entonces ellos se tuvieron que quedar ahí, ¿verdad? Y en la noche llegaron unos... Unos individuos Unos individuos Sí, y entonces dice que... Les dijo él, dije... Y él estaba afuera, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí? dije que... Les dijo él Sí Aquí se llama quita cabeza, ¿verdad? Jajaja Y entonces dije que... Y entonces me dije, así vas hablando vulgarmente Y yo cagado, me metí alguno aquí en preguntar por qué la habían puesto así Y me dijo, solamente gracias ¡Gracias! Ya terminó el chiste, nos reímos Sí, ya Jajaja Bueno, eh... Fíjese Dori, es que... Yo creo que... ¿Cómo se llama? Montserrat se está viendo por medio de... De... De las cámaras Sí, me acaba de mandar un mensaje Y me dice de que... De que está muy bonito donde... El lugar donde están Ah... Sí, porque ella las está viendo desde la casa, dice Jajaja Vamos a ver... Ay... Bueno, eh... Primero las posiciones, ¿verdad? Parados, sentados, qué sé yo ¿O solo? ¿O solo parados? No, solo parados mejor ¿Parados? Sí, con las panzas ¿Sí? ¿Solo con las panzas? Bueno... O podría ser... Intercambiar o sentados Tengo... Sí, también, tenga... Intercambiar, vaya... Primero de espalda Después de espalda Después de espalda Vaya... Venga, Alfredo Ven a agarrar el estudio O sea... Ah... No... Tenemos que estar allá No... Y correr hacia acá No... Tenemos que ir hasta donde está la integrante de nosotros No... La integrante de cada quien Miren, por ejemplo... Dori ¿Ah? Por ejemplo, Dori Dori se va a poner allá Y usted va a ir a... Ajá... Póngase... Póngase la parte de Dori Allá donde está ella En la parte de Dori Ya... Vamos a ver... En la cuenta de tres corren Uno... Dos... Ah, vamos a ver... ¿Dónde va, Alfredo? Vaya... Uno... Vamos, la vamos a reventar Dijimos primeras De panza Vaya... Uno... Dos... Y... Tres... ¡Ay! Ay... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Se equivocado! ¡Se equivocado! ¡Se equivocado! No, 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 Alfredo lo reventó con las uñas, ahora, digamos como, de sentado, 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 no metan las manos, sentado, sentado, siempre van de frente y de espaldas pero no metan las uñas, vamos, Alfredo metió las uñas, lo estaba viendo, vamos, uno, dos, y tres No, no, no se vale, no se vale, porque metió las uñas siempre Septado, la última, sentado sin meter las manos, si agarrala ya, no, pero siéntese, siéntelo, el integrante Me siento yo Es malo, si ya con las uñas la reventó Las dos veces Es que pensaba que ya lo hubiera reventado Uno, dos, y tres Bueno muchachos, con esto hemos terminado esta visita, estos juegos Hemos pasado muy relax Bueno entonces no queda más que despedirnos, verdad Ya cumplimos con esta misión que teníamos Nos habían pedido que vinieramos a Congolón Y que visitáramos este lugar, pues ya vinimos Fue el viaje muy ameno, lo hemos pasado muy bonito Lástima que ya vinimos tarde, pero igual lo hemos aprovechado, verdad Saludos ahí a todos los suscriptores A Rosa, a Santiago, a Stephanie, a Carla, a Fernando A todos los que nos ven ahí, verdad A José Rodríguez, a mis amigos, a Uriel, a Héctor, a Eddie Y a todos los que nos ven A todos los suscriptores Así que yo quiero hacer un saludo muy especial A uno de los mejores suscriptores le vamos a decir así Porque él pues confía en nosotros, empezando por ahí, confía en nosotros Y nos está apoyando muy duro Y está viéndonos muy a menudo, por cierto Nos ve, él nos ve y se siente muy emocionado de que lo mencionamos Así que entonces para ustedes, de parte mía y de parte de todos mis compañeros Muchas gracias y le enviamos un fraternal y caluroso saludo Es el licenciado Oyuela, nos está viendo en Tegucigalte Saludos al licenciado Y otra de las cosas es de que nos sigan El que todavía nos ha suscrito que lo haga Y que si podemos, si ustedes los suscriptores dicen Esto está muy así, nos pueden ayudar a mejorar Y nosotros vamos a aceptar sus críticas Y porque miren, hay que apoyar unas cosas así, hombre Andamos viendo lo que es la naturaleza Otra de las cosas es de que si ustedes se fijan Somos un grupo de jóvenes Y en vez de que estuviéramos en este momento Dedicándonos a hacer algún daño a alguien O haciendo otra cosa Pues entonces nosotros andamos aquí Mostrándoles lugares que de repente ustedes no conocen Y que tienen fácil acceso pues Y que más quería decir, se me olvidó Bueno, que siga otra Bueno, como dijo la compañera Filomena, de los suscriptores También invitándoles, verdad, que se suscriban a nuestro canal Porque cada semana vamos a ir subiendo las que son series ¿Cómo les digo? Que le den like a la página de Facebook Nos pueden encontrar también como Honduras Zona Rural Ajá Y todo esto ha sido todo por hoy Y feliz domingo Y las personas que de repente quieren incorporarse a otra actividad Pueden dejarnos sus comentarios de repente Lo que quieran que visitemos o hagamos, verdad Que si quieren que visitemos A nuestro WhatsApp Ajá 9578 003 9578 003 ¿Verdad? 68 Aquí la compañera, la más nueva, verdad Nos tiene que decir algo, saludes a alguien Nada más dar las gracias por haberme permitido venir aquí con usted Muy bonito todo Y espero que me siga invitando Claro que sí Tiene las puertas abiertas Angie Ya nos despedimos Para saludar a la abuela Adiós 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 Bueno, bueno, eso ha sido todo por hoy Adiós 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 Adiós